De acuerdo a la encuesta de victimización y percepción sobre violencia que recientemente publicó el Inegi, Coahuila y Durango han avanzado en materia de seguridad. Por ejemplo, en Durango, a diferencia del sexenio anterior, la violencia provocada por el crimen organizado ha dejado de ser la principal preocupación, ahora es el desempleo. Mientras que en Coahuila ha disminuido la cifra negra, es decir, la desconfianza de los ciudadanos para no denunciar crímenes. En ambas entidades, los homicidios dolosos han ido a la baja, sin embargo, han aumentado los robos y los asaltos en la calle. Sin embargo, la percepción general de los ciudadanos es que hay mayor seguridad. Prueba de esto es el fenómeno que se vive en la comarca lagunera, donde la vida nocturna ha regresado a las calles de Gómez Palacio y de Torreón, principalmente a la de este municipio. Ahí está el fenómeno de Distrito Colón. Restaurantes y bares llenos, pero sobre todo de jóvenes. La actividad nocturna ha regresado y con ello la derrama económica. Sin embargo, no hay que echar las campanas al vuelo y no le falta razón al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, cuando dice que no hay que bajar la guardia y es que la violencia ahí está y en cualquier momento puede despertar. Pero no se pueden negar los datos duros. Mientras que en el 2012, en Torreón, en un mes se podían registrar más de 120 asesinatos, en Coahuila, en septiembre, en todo el estado solo se cometieron 18 homicidios. La inseguridad ya no es el principal temor. La gente está en las calles. Sin embargo, aún falta mucho por hacer y que esto se traduzca en más inversiones y por ende más empleos y mayor derrama económica. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda. Nos vemos a la próxima.